¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los Sagrados Misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Gracias! 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 Oremos Oremos Te pedimos, Señor, que inspires, sostengas y acompañes nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decreto, y así vivirás y crecerás y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero, si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirve, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, para que llevas tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, adhiriendote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su sazón y no se marchita en su hoja, y cuanto emprende, tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Convertidos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces les decía a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Veréis, es muy distinto correr cuando uno corre pues para apagar un fuego o para no perder un autobús que está a punto de marcharse o también en una competición para competir en un concurso o en unas olimpiadas o en una copa del tipo que sea. ¿Qué? Entrenarse para poder correr. Lo que hacemos en cuaresma, lo que la Iglesia nos propone en este tiempo como es un entrenamiento. Como si nos fuéramos, imaginaros que fuéramos, que es como nació además la cuaresma, el tiempo en el que aquellos que iban a recibir el bautismo el día de Pascua, que entraban a una nueva vida en el día de Pascua, pues sencillamente se preparaban, diríamos, de una manera más intensa para vivir lo que luego iban a vivir como cristianos. Entonces, en ese sentido, la cuaresma es un entrenamiento. Nosotros ya estamos bautizados. Nosotros recibimos, muchos de nosotros, cotidianamente pues al Señor en la Eucaristía. Y por lo tanto, la Eucaristía es siempre una Pascua. Es la condensación de todo el misterio de Cristo desde la encarnación hasta el don del Espíritu Santo, hasta Pentecostés, en esa celebración, diríamos, misteriosa y comprimida que es la celebración eucarística de cada día. Pero nos viene bien entrenarnos, porque en cuanto nos desentrenamos, perdemos forma y no sabemos cómo se nos pegan los hábitos y las costumbres del mundo, se nos pegan los hábitos y las costumbres que nosotros mismos generamos con nuestras pasiones, etc. Entonces, es un tiempo precioso para empezar a vivir lo que quisiéramos vivir habitualmente, que es vivir para el Señor. Y en eso, pues, vienen en ayuda las lecturas de hoy también. Yo quiero, con respecto a la del Deuteronomio, que dice, pórtate bien y verás cómo te irá bien. Y, pues, que no la entendamos, como la hemos entendido muchas veces, es un poco reduciendo, por supuesto, esta verdad profunda que contiene esta... Es decir, que si me porto bien, que si hago las cosas bien, pues me va a ir bien en las cosas de la vida. Es decir, pues, por ejemplo, no voy a tener... Me porto muy bien, rezo más y tal, y resulta que tengo un accidente. O resulta que me descubren una enfermedad o cosas así. Y enseguida me vuelvo para el Señor, pues, dice, si me estaba portando muy bien, si estaba haciendo un esfuerzo, ¿no? Eso es negociar con Dios. Y eso es mentira. O sea, si uno aplica de esa manera esta lectura, de que si cumples los mandamientos de Dios, te irá bien aplicarla de ese modo. Es como lo de Pinocho, de que cuando mientes te crece la nariz y los niños enseguida se dan cuenta que han dicho mentiras, no les crece la nariz, luego es mentira. Yo me porto bien o trato de portarme bien y me suceden algunas desgracias o humanamente hablando cosas que no corresponden a mis planes o que no están según... Ya está, que no serían vistas como buenas por mí, ni siquiera, o que son malas. De hecho, me suceden y entonces decimos, Señor, tú no cumples tus promesas. Sin embargo, en el fondo, esto es una gran verdad. Y yo creo que es una verdad que, además, podemos experimentar un poco cada día. Una sociedad, y hablo ahora a nivel social, pero vale para cada uno de nosotros igual, porque nosotros somos parte, hijos y en buena medida cómplices de la sociedad en que vivimos. Por lo tanto, la hacemos, la hacemos entre todos. Una sociedad que se aparta de Jesucristo y de todo aquello que ha hecho posible la vida de la Iglesia y la educación de la Iglesia. No necesariamente los colegios o las instituciones educativas de la Iglesia, porque quienes han educado a los hijos han sido normalmente los padres. Y si los padres no educan, no hay colegio que eduque. Veréis, es el testimonio. Yo pienso siempre en una familia de santos en el siglo IV, que todavía sin haber llegado al bautismo enviaron a su hijo a estudiar a Atenas, desde la mitad de Turquía, con profesores paganos. Y el hijo también salió santo y es un doctor de la Iglesia. Y no, les daba miedo. Y no había aviones para ir a ver el fin de semana a mi niño, a ver si mi niño estaba portándose bien o portándose mal. Atenas estaba a 3.000 kilómetros de distancia de donde vivían y lo mandaron por años. Y tenían tal confianza en la fuerza del testimonio de fe que se vivía. El santo a que me refiero es San Basilio, y uno de los grandes doctores de la Iglesia. Dios mío, nosotros, si vivimos esta verdad, y tenemos el testimonio todos los días, digo, de ella, una sociedad que se aparte de Jesucristo, unas vidas que se apartan de Jesucristo, van a tener en la vida ordinaria las mismas cosas que tienen los paganos. Si tengo que coger una enfermedad, si tengo que envejecer, pues envejezco. Si tengo que, si me equivoco en algo y me tropiezo por la escalera, o tengo un accidente de otro tipo, pues lo voy a tener igual. Pero una vida con Cristo es una vida triunfadora. Es una vida que se cumple. Una vida sin Cristo, como dice el Evangelio de hoy, aunque tenga el mundo entero, ¿de qué le sirve al hombre tener el mundo entero? ¿Recordáis esa película clásica, que habréis visto seguro muchos, muchas veces, o algunos, muchas veces, que la consideran una de las mejores películas de la historia del cine, Ciudadano Cain? Bueno, pues Ciudadano Cain, yo creo, donde no se menciona la palabra Dios para nada, pero es una ilustración perfecta y probablemente consciente por parte de su autor de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo, si arruina su vida, si destroza su vida. La vida de Ciudadano Cain, la vida de nuestra sociedad, es una vida destrozada y que además no puede dejar de crecer en ese destrozo, sencillamente porque queremos construir un mundo y una felicidad al margen de Dios. Vamos a pedirle al Señor que podamos vivir algo en este tiempo de entrenamiento, que nuestras acciones empiecen en Cristo como en su fuente y tiendan a Cristo como a su fin. Y ese es un criterio de discriminación precioso y relativamente sencillo. ¿Por qué hago esto? Pues porque tengo que educar a mis hijos o porque tengo que hacer este trabajo para alimentar a mi familia o porque tengo que... Pero lo hago por Ti, Señor, el fundamento último, porque el fundamento último de mi vida eres Tú y la plenitud de mi vida eres Tú y porque sé que la plenitud de mi vida eres Tú quiero hacerlo también para Ti, como un regalo para Ti. Que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó. Eso es, diríamos, el ideal, la meta, el anhelo, lo que un cristiano busca y lo que nosotros en este tiempo le pedimos al Señor, que Él nos ayude a buscar por encima de todo. Le pedimos al Señor por nosotros y por todos los hombres. Para que la Iglesia sea como el árbol plantado al borde de la acequia que da fruto en su sazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Javier, por los sacerdotes y demás ministros de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los creyentes de las diversas religiones no se limiten a guardar las formas externas, sino que busquen una auténtica experiencia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros también nos decidamos a seguir a Cristo, cargando con la cruz de cada día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros hermanos no se le den el virus. Todos cuantos han muerto en estos días de pandemia y todos los difuntos vivan felices junto a Dios para siempre y sean iluminados por la gloria divina. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor activa en tus manos y tu sacrificio para la victoria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, propicio las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos obtengan el perdón y proclamen la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Abaoth, plenis unce liet terra, gloria tua, os santa in excelsis, benedictus qui benit in nomine dominic, os santa in excelsis. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Conunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre Común con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Nos damos la paz, como nos es posible en este tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido. perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Reconocemos nuestro pecado, que tantas veces has perdonado, perdónanos, Señor. perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, después de recibir la gracia del don celestial que éste sea siempre para nosotros causa de perdón y de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios Todopoderoso, que has mostrado a tu pueblo el camino de la vida eterna, te pedimos que a través de él nos hagas llegar hasta ti luz indeficiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radic, Salve Porta, Exquamundo Luz Exhorta, Gaude Virgo Gloriosa, Super Omne Speciosa, Vale, oh, vale, decora, Etronobis, Christum Exhora. Soy yo el que os tengo que pedir perdón. En estos tiempos de cuaresma, o otros tiempos fuertes, los textos de la liturgia son tan ricos que yo trato de meteroslo todo y corro un peligro del que me doy cuenta que caigo en él muchas veces, que es que los árboles no nos dejan ver el bosque y que os digo muchas cosas y a lo mejor pues hasta me pierdo yo mismo al decirosla. Y hoy tengo la sensación de que os he dicho muchas cosas y no os he dicho probablemente la principal, que en este entrenamiento que es la cuaresma, donde es un entrenamiento, porque al Señor ya lo tenemos, etcétera, lo que está en juego es no una competición, ni siquiera una medalla o una copa o así, a las que tanta importancia se da, si lo que está en juego es nuestra vida. Y nuestra vida con Cristo es una vida preciosa y floreciente y nuestra vida sin Cristo es una ruina. Y eso que lo podía haber dicho en una frase, pues os he dicho un montón de cosas y se me había quedado sin decir. Que podéis ir en paz y que el Señor bendiga toda nuestra cuaresma. Gracias.